Otra madrugada escuchando las voces esas Tratando de cambiar todo lo que ya no era Quiero ser mejor persona si supiera Cuántas veces yo mismo muerto en mi cabeza Y no lo hago bien Cada paso que yo doy siento que más te voy a perder Ya no sé qué hacer Solo quédate, ve Sé que sigo causándote la sonrisa esa Lo puedo notar, mi amor, después que tú me besas Agarra mi mano y baila conmigo esta pieza Y olvido todo lo malo Tenemos una vida larga, ven y nos amamos Y olvídate de los demás, olvídate de los demás Sabes que yo estoy muerto y tú me puedes salvar But you just break my heart You just break my heart and you already know But you just break my heart and you just break my heart and you already know Tengo pocos amigos, los dedos en la mano Todos me han traccionado, todos se fueron humanos El que supuestamente deseo ser mi hermano Me vio distraída y me cortó la mano ¿Entonces cómo voy a confiar? Dime si toda esa gente a mí me acaba de matar Son luchas en mi cabeza, son luchas en mi cabeza El estrellano cesa, solo acepto una besa Ansiedad y depresión no son lo mismo Solo estás triste, yo estoy en un abismo Te prometo que no va a ser lo mismo Me rompe el corazón, me rompe el corazón Si no te tengo hoy Yeah, yeah It all just break my heart It all just break my heart and you already know I don't know if I try my best but at least I'm trying But you still act like I'm still lying Yo no pretendo taparte nada con flores Estoy tratando de enmendar todos mis errores Estamos grandes para sufrir más de amores ¿Qué quieres mami? Que yo te llore O que te implore Como si no tienes imperfecciones Pido tu mano para juntos ser mejores But you just break my heart You just break my heart and you already know Yeah But you just break my heart and you just break my heart And you already know Se rompe el corazón, se rompe el corazón Si no te tengo hoy Se rompe el corazón, se rompe el corazón Te rompe un corazón, se rompe el corazón Y ahora estamos aquí Te rompe el corazón, se rompe el corazón Y ahora tenemos la paz y Chelsea ushirtual Chau